¡Santiago, Ramón y Cajal! Gana un premio Nobel hace unos años y está a punto de retirarse de su cátedra, ¿eh? Bueno, no presumo más que como me escuche mi madre me va a caer una buena. En fin, que si quieren puedo explicarles el centro del pueblo. En él se encuentran dos maravillosos edificios y además muy importantes. El primero es la Plaza de Gastos o el Mercado Público, como ustedes lo quieran llamar. Se inauguró el 8 de abril de 1928, vinieron todas las autoridades y hasta tocó la banda municipal de Alhama. Menudo fiastón que se montó. Pero bueno, no piensen que yo solo pienso en divertirme, ¿eh? Que no, que no, que todo esto tiene su porqué. Y es que la población estaba creciendo muchísimo y hacía falta invertir en obra pública. Las escuelas, el agua potable, todo esto, ¿no? El proyecto fue carísimo, 61.049 pesetas. A ver, que sí, que sé que hay cosas más caras, pero aún así fue caro. El otro edificio, el segundo, que lo podemos encontrar al lado de la Plaza de Gastos, es la antigua Casa Palacio de los Hermosa, donde se instaló el Círculo Instructivo del Obrero, que antes estaba más abajo en la casa de Don Antón Ginés Gil, pero claro, lo tuvieron que mudar por motivos de espacio y todas estas cosas. Pero en fin, su fundador fue Don Roque Sánchez Javaloy, militar, escritor, director de la banda de música y alcalde de la Villa de Alhama. Vamos, un buen partido, ¿eh? En fin, que me voy a ir, porque como mi madre se esté enterando de lo que estoy diciendo, me va a mandar otra vez de vuelta al Colegio de Monjas, ¿eh? Espero que les haya gustado. ¡Hasta otra!